Sí, bueno, agradecerle a CELEC. CELEC está comprometido con los sectores donde tiene los proyectos representativos. En este caso tenemos el Coca-Cola Sinclair y por lo tanto han visto la necesidad de donar un bus a la Unidad Educativa del Milenio de Santa Rosa. Esa donación la van a hacer el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Es el programa que se tiene previsto, un programa sencillo pero muy conmemorativo en agradecimiento a la donación de este bus. Es un bus que tenemos que analizar el recorrido que va a cumplir, todavía no está tomada la decisión, pero ya está confirmado que la entrega nos va a hacer el día de mañana.